¡Suscríbete al canal! A ver, cambiate de cara, no nos deja, ¿vale? Vemos ahí, de hecho ya nos lo pone en oscuro, si podemos cambiarle el color de pelo. Confirmamos. Nos dice que tiene que hacer una pequeña actualización, así que tenemos que esperar un poquito. Bien, ahí ha acabado ya de actualizarse, así que marcamos para comenzar a jugar. Bien, vamos a ver si no tarda mucho en cargar, cable cuesta un poquito, vemos cómo se ha quedado ahí estancado, al 90% más o menos. Y ahí empezamos ya. Nos pusieron esa pedida de introducción y otra vez a cargar. Vemos ahí un arma legendaria, un arquito. Ahí se ha parado ya la ruedita, a ver si arranca. Batalla no de dos, nos dice. Attack from the side of the bar. A ver qué tenemos por aquí. Golpes normales, habilidades. Estamos con un golpecillo normal. Veamos a quien le puede. Esta es curación. Dice que ponemos aquí al amigo. Un poco innecesario. Vemos ahí que tiene prácticamente toda la vida. Igual era mejor pegar a este y acabar ya con él. Acaba con los enemigos restantes, ya nos dice. A ver, estabilidad. Daño físico, 13. Física al de magia, 126. Casi me gusta más este. Gracias por ver el video. Gracias. vamos a ver con la segunda parte y batalla 2 de 2 batalla 2 de 2 500 de daño, 500 de daño punts harder, 5 hits on target vamos a probar la habilidad solamente la da 2 golpes al final eso de 5 hits tiene daño que nos hace a nosotros vemos ahí su vida vamos a probar el golpecito normal entonces lo que pasa es que para el golpe normal tiene que aproximarse eso ya no me convence tanto y 225 tampoco ha hecho esos 500 de daño supongo que será bien eso ya no no Y la habilidad azul Y la última está lista Ahí tenemos los 3, él tiene 2 Marcamos, daño 4000 Hace daño a todos los enemigos en una línea Igualmente solamente tenemos a Stenfeld Y vemos que si tuviera más detrás Les pegaría 1800 de daño, ya está eliminado Veamos en la experiencia adquirida Y continuamos Ya estamos aquí en la batalla principal Cofrecillos Otra vez cargando Por lo menos esta vez ha cargado rapidito Los cofres se ganarán Después de cada batalla Tienes un cofre normal Abrirlo Veamos aquí lo que nos ha dado Un trajecillo de chica Una habilidad Decuración Y una varita Seleccionamos el hueco Ahí vamos la varita Seguramente esté predefinido Y lo primero pues Nos toca a todos lo mismo Vemos aquí Más resistencia Baja la vida Reduce la evasión Nos dice que lo equipemos igualmente No sé yo cuál será mejor Casi me gustaba más el otro traje que este Lo único bueno es que nos aumenta bastante la resistencia Ya voy a saltar las conversaciones aquí todas rapidito Ya tenemos aquí estos tres personajes El cuarto se desbloquea aquí a nivel 5 Ancilla Ancilla se ha unido a la parte Se especializa en curación Vemos el hueco Ahí le ponemos la habilidad Equipamos Vemos aquí podemos mejorar la habilidad Ahí está más dos No me dejan ya mejorarla más Bueno darle rápido Me he vuelto aquí otra vez Este también tiene de curación No sé si lo podemos cambiar No tenemos más Así que Lo dejamos Misiones Formación Login reward No sé si tenemos alguno Ok Archivos En progreso En progreso Misiones Social Está bloqueado Por lo menos solamente tenemos las idarias Cofre Si podemos comprar alguno Vamos a ver Yo have 0 Get more Nos costaría 150 Tenemos 5 Con lo cual no nos da Así que vamos a ir entonces Con las misiones Que es lo que tenemos que hacer Me dan ahora el login diario Los mil moneditas De hecho vamos a ir con las misiones De hecho vamos a ir con las misiones Un común Un común Un común Un común Un embarque Vemos lo que nos dan Cerato 840 Fight LQ Fight ABC Lo mejor es empezar por las más básicas Vamos a empezar por las corrientuchas Vamos a ir por esta Si nos metemos en la horde Igual ya palmamos Nada más empezar Con lo cual No es una buena idea Ya nos dice ahí abajo También todo el equipamiento Puede ser logrado A 5 estrellas Acaba con todos los enemigos Gracias 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 Ahí estamos Nuevo nivel Vemos ahí los objetos adquiridos No sé si me habrán dado un cofrecillo Porque decían que me daban un cofrecillo Después de cada De cada misión Veremos ahora A ver Cofres Pues tenemos cero No nos han dado No nos han dado ninguno Qué mal Vamos a ir con las misiones Eh Nos las han cambiado Ha desaparecido la verde Con lo cual casi mejor es Cogerla A ver Decir La próxima vez Vamos a cogerla verde O la que sale Que aparente Que sea más difícil Que seguramente La recompensa sea mayor Aunque También la dificultad Espero que aguante Los personajes Imagino Imagino que también Las misiones Nos las dará Fuera de nivel Nos dará una misión Que no podamos realizar A ver este Vemos que le cuesta bastante cargar Acaba con todos los enemigos Una única etapa Estas ya son cuatro Y Por el momento ¿Tú qué haces? Reduce Tarex Dalia Ataca A este de aquí Y bien Evasión Por encima Claro Aguanta ¿Tú qué haces? ¿Qué problema? Llega Con Ad Put Gracias. 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 Y se la ha llegado. Se la ha llegado, se ha perdido la conexión, vemos cómo se ha quedado ahí estancado. Gracias por ver el video.